Las residencias estudiantiles son un espacio físico en donde la población residente se aloja durante el año lectivo para llevar a cabo su plan académico. Este año la oficina de DECA celebra 45 años de apoyar a estudiantes de zonas alejadas con el beneficio de este programa. Wendy Paez Cerdas, jefa de la oficina de DECA y atención socioeconómica, explicó que este programa va más allá del espacio físico que ofrece. El programa de residencias es el beneficio más integral que ofrece la universidad a las personas estudiantes con alguna categoría de beca, en este caso la DECA 4 o 5. Entonces en él se enmarcan los principales pluses que brinde el sistema de becas a la población estudiantil y con él se contribuye a ese avance académico de la persona estudiante, porque le brinde lo solo la posibilidad de desarrollarse en esa parte, sino también la posibilidad de desarrollar habilidades para la vida. Más de 14.000 personas han sido beneficiadas por este servicio estudiantil en las últimas dos décadas. André Bustos Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y proveniente de Sarapiquí, es uno de ellos. En su tercer año de carrera, posterior a la pandemia, André pudo acceder al programa de residencias para cursar su primer año de manera presencial. Influye de forma que ahora nosotros tenemos un mayor contacto con nuestros docentes, con nuestras personas, sino que ya quita como esa relación de impersonalidad que se creó durante la pandemia. Entonces ahora se ha vuelto una forma más amena de continuar en la carrera. Es una experiencia muy interesante porque nosotros podemos, tanto como compartir con personas de distintos lugares y distintas carreras, podemos ir conociendo a las personas y también podemos apoyarnos personas que tenemos cursos relacionados con nuestras propias carreras. Entonces es una muy buena relación, digamos, que se maneja aquí en residencias. El programa de residencias estudiantiles es un beneficio complementario y es administrado por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica y por la Coordinación de Vida Estudiantil. ¡Gracias!